Dejamos que la masa fermente. Uy, cómo creció. Cuando fermenta, lo que hay que hacer es matarla. Tiene gas adentro, ¿sí? Sí. Propio de que se alimentó la levadura. Todo ese proceso da sabor. Una masa que después va a tener miga aireada. Lo que hago es la matamos, la doblamos. Ahí. Le sacamos todo el gas. Y ahora lo que sí hacemos es la estiramos un poquito y ahora va en la heladera. ¿Para qué? Para que no siga fermentándose. Porque la heladera lo que hace es bajar la actividad de la levadura. La levadura se multiplica a temperatura de la sangre, ¿sí? De humana. Así que ahí es una orgía. Las levaduras están... ¡Venga! ¡Uh! ¡Venga! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quiero la rubia! No sé, la morocha. La quiero a la turca otra vez. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Turca otra vez! ¡Le damos tres cinco veces! Así son las levaduras a 37. Las pones en la heladera y no se reproducen. Entonces la masa no sigue fermentando tan rápido. Lo hace muy despacito. Una vez que está fría, ya vamos a poder tener entonces la masa más fría para poderla estirar. Ok. Ok. Vamos al relleno un segundo. Para el relleno. Teníamos cebollas salteadas. Morrones. ¿Se acuerdan? Sí. Zucchini. Tenemos zucchini. ¿Qué más podemos tener acá? Las berenjenas. Ahí está. Tenía romero, ajo, ya los vegetales puestos. ¿Qué más? Vamos a estar incorporando un poquitito de tomate. El tomate lo saltean en aceite de oliva bien caliente también. Si no tenés tomate fresco, un poquito de salsa de tomate. Queso parmesano o de rallar, el que puedas tener, algún queso de pasta dura. Y del orto del chino tenemos el orto del chino. No, pero lo tiene florecido. No, yo... ¿Le floreció? Usted, parla italiano, usted, bambini. ¿Cuál dice, bambino, nipote? ¿Puede ser de tu monje? ¿Puede ser de tu... Dale, ¿cuál? ¿Nipote divino? Del orto del chino, albahaca fresca, sí tenés. Lo tenía seco y le floreció. Le florece de golpe. Uno lo alimenta, lo riega y... Todas las noches hay que regarlo, ¿eh? Lo riega, lo riega, lo riega. Y al final... Parece que el topullillo, aparte de orejita grande, tiene una gran regadera. Es horticultor. Tiene... Topullillo. ¿Y eso qué es de goma espuma? Hama na ma na ma capochone, ¿eh? El capochone. Ven, en un bowl amplio, que sea fácil mezclar. Sí, sí, vemos. Ustedes ponen todo. Ahí está. Milimétricamente está mezclando. Y ahí va muy bien. Este es el relleno, ¿eh? Simple, pero muy rico. El romero con el aceite de oliva, créanme, le da muy buen sabor. Romero fresco podés tener todo el año. Y si no, ponele seco. Pero el fresco es el que es. El post, al que le da un sabor inconfundido. Ok. A ver. La masa brioche. Esta es fácil de hacer, entonces. Brioche o de leche. Porque es una... El nombre técnico, yo digo brioche, para los que no saben. Hay una masa francesa que le dicen brioche, que es una masa de harina, puro huevo y mucha manteca. Esta tenía poquito huevo, mucha leche y poquita manteca. Vamos a estirarla a un espesor de 3 milímetros a 4 milímetros. Fina. No es como para hacer fideos, ¿eh? Más gruesita. Acá no la voy a pinchar ni nada. La despego. ¡Epa! Casi se me va el palo. Ahí. Una vez que la tenemos estirada, la vamos a colocar. Yo tengo un molde de estos que es desmontable. Si no tenés molde, cualquier molde sirve. Este desmontable me facilita el trabajo posterior. ¿No le pone manteca ni aceite nada al recipiente? No, porque la masa que tenía allá, tiene manteca, todo no se pega. Ah, ok. Muy bien, Gabucho. Usted está siempre atento. Sí, cuando... No, no, buena pregunta le digo. Ah, bueno, gracias. La verdad que usted es muy inteligente. Y eso que todavía no mostré todo mi potencial. No, ni lo muestre. Le vamos a pedir que no lo muestre. Se va a impresionar, ¿eh? Conténgase. Se va a impresionar si se lo muestro. No, si ya me contó el chino. Él quedó impactado. Quedó impactado, tan impactado, ¿dónde está? Los ojos chinos se le pusieron redondos. Sí. Muy impresionante. No, ¿qué miga? ¿Qué miga? Los vegetales. Vegetales. Sí. Salteaditos. No están crudos. ¿Qué muestra ahí? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué tamaño es ese? Está, está... A ver. ¿Qué le está mostrando? Gabo. Dice que esto lo hace recordar a Gabo. Es un poroto. ¿Qué es eso? Bueno, el poroto Gabo. Desagradecido. Le pone amor, pero bueno. Ingrato. Amor sin cuerpo se llama eso. Bueno, vamos a... Este queso que estoy poniendo es tipo grullerito. Queda bueno también, ¿eh? Con los vegetales y demás. Si no tenés queso, no te hagas problema. Un poquito de muzarella y va tan bien. Matata, mam, 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 mam. Ay, ay, ay. Es cortante, señor. Achata, lo tengo. La tapa. Sí. La estiramos un poquito también. La, 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 la estirarielito, trabaje, mueva, mueva, mueva. Ahí, masa. La masa fría, si ves que hace mucho calor, la estirás, la guardás. Es una masa que, estirada, una vez que estuvo fermentada, como hicimos hoy, se puede sin ningún problema que congelar. La congelás ya estirada. Cuando querés, ten más tus tartitas. La sacás un ratito antes, la pones ahí, sobre la mesada, la estirás y punto. Se descongela muy rápido. Masa. Hop. Palo. Miren, hoy hacemos así. Para un lado, así sale el aire. De atrás, adelante. Se escapa el aire. Bien. Bajamos, bajamos, bajamos. Qué bueno. Qué bien. Hop. Perfecto. Muy bien. Ahí. La decoración. Ahí. No, esto es importante, siempre se los digo. Chimenea. Acá adentro siempre hay vapor, ¿sí o no? Sí. Los vegetales y demás. Si no tenemos una chimenea, revienta la masa. En vez por ahí se escapa el vapor. ¿Le está poniendo la doradura? Doradura. Huevo batido con un poquitito, una pizquita de sal y azúcar para que dore más. ¿Eh? Huevo. Esto para que tenga mejor terminación. Ahí está. Ajá. El cuchillito, una decoración, por ejemplo. Así. La rosa que Gabriel le regaló al chino. Sí, sí. Un regalo precioso. Ahí. Pero qué bonita está. Es que cuando me dan una paleta de pintor. Ah, qué arte, qué arte, qué arte, qué arte. Qué artistada, por Dios. Es impresionante. Es impresionante. Sí, sí. Bueno. Pero dan ganas de comérsela así cruda. Preparen el horno. En un ratito se los cuento. Vayan al corte y en un ratito les cuento. Enseguida regresamos con La Cocina del Nueve.